Las cuatro letras de tu nombre Están grabadas en mi mente Aunque yo sé que estás ausente No te olvido, vida mía Nadie podrá borrar tu nombre Porque tú misma lo escribiste Aquella noche en que dijiste Sí, sí, yo volveré ¿En dónde estás? ¿Qué fue de ti? Vida mía ¿Quién fue el ladrón Que me robó tus besos? Sino esperando que algún día Puedes cumplir esa promesa Y así acabar con la tristeza Que me dejaste al partir ¿En dónde estás? ¿Qué fue de ti? Vida mía ¿Quién fue el ladrón Al partir que me dejaste Al partir que me dejaste Al partir que me dejaste Al partir que me dejaste